Bueno, se está por realizar en 9 de julio, a partir de la hora 9, el Parlamento Juvenil del Mercosur. Este encuentro va a ser en la Escuela Secundaria Nº 7. La iniciativa, si mal no recuerdo, se puso en marcha en el 2009, en el marco del sector educativo del Mercosur, para ser implementado en las escuelas secundarias. Y en 9 de julio, la Inspectora de Educación Secundaria, Claudia Pela, es la impulsora de estos encuentros de jóvenes. Nos vamos al diálogo con ella. Desde Cadena 9, Gustavo Tinetti. Claudia, bienvenida, un gusto. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Gustavo. Muy bien. Bueno, contanos, este Parlamento o este encuentro juvenil, ¿definen programas, modalidades de aprendizaje? ¿Qué es lo que se procura con ello? Bueno, esta propuesta del Parlamento Juvenil del Mercosur 2021, como las otras anteriores, es la promoción del debate, del trabajo de los alumnos, de recuperar la voz de los alumnos, la escucha de las problemáticas locales, regionales, provinciales. Y en cada una de las instancias se va avanzando, para que los chicos puedan seguir avanzando y profundizando el análisis y las conclusiones sobre distintos ejes. Este año hay ocho ejes de trabajo, que son inclusión educativa, jóvenes y trabajo, género y ESI, participación ciudadana, derechos humanos, integración latinoamericana o integración regional, comunicación y medios y educación ambiental. Y a partir de esos ejes, en el adentro de cada una de las instituciones, con profesores referentes, de cualquiera de las materias que los chicos trabajan a diario, se promueve un tema y a partir de él empiezan a debatir, a expresarse, a recuperar la voz de los chicos. Y, bueno, empiezan la escritura, el esbozo de un primer documento. Y, bueno, así se va especializando y reescribiendo y hasta llegar a la versión final, que es en la instancia nacional. Hoy los chicos, en el día de hoy, ya María Laura Cormick, que es mi compañera, que te va a explicar qué escuelas participan, como es, los chicos en el día de hoy van a presentar lo que escribieron en la institución, en esta instancia que es la distrital, siguen la escritura del proyecto, de la propuesta del escrito, y de acá se vota democráticamente, es una práctica democrática de participación juvenil, se vota quiénes van a ser los representantes de la instancia provincial, que se hace en el mes de octubre, y después se vota democráticamente nuevamente para ver quiénes pasan a la instancia nacional en el mes de noviembre. Nosotros ya en el distrito del 9 de julio hemos llegado a tener dos parlamentarios nacionales, en el primer caso fue de la escuela secundaria 6 de Udiniá, Patricio Longarini, ya hace algunos años, sí, y posterior a Patricio tuvimos a Estefanía de French, que también era impresionante su postura, su posicionamiento, para poder debatir y llevar la voz bien alta, en ese caso era sobre lo ambiental, Patricio era a partir de la participación juvenil, así que hemos tenido parlamentarios nacionales, nosotros siempre auspiciamos y trabajamos para eso. Así que bueno, para nosotros es totalmente democrático, es seguir democratizando las escuelas secundarias, nosotros tenemos una firme convicción de que las escuelas secundarias tienen que permitir que los chicos participen en todos los niveles que se promueve la participación, que tienen que construir su opinión personal, que tienen que poder abordar cualquiera de los temas que atraviesa la realidad social que les toca, que tienen que habilitarse a ser partícipes y protagonistas de una sociedad que se rediseña a diario, y que nuestros chicos tienen que tener la voz, que es necesario, y que es necesario también que haya un adulto que conduzca ese debate, esa variedad de opiniones, y esa capacidad que tienen los chicos de decir, que a veces superan lo que nosotros los adultos podemos proponerle, porque estamos convencidas de que los chicos pueden llegar más lejos de lo que son las propuestas diarias que les proponemos en el adentro de las instituciones. Así que estamos felices de que se pueda realizar la instancia distrital, y en este caso por el aforo y por todas las condiciones de cuidado y de protección de nuestros chicos, no lo hacemos abierto a la comunidad, como lo hemos hecho en otras oportunidades, pero en verdad, como va a ser grabado y todo eso, vamos a tener la posibilidad de compartirlo después con la comunidad de cada una de las instituciones educativas. Claudia, ¿qué colegios son los que participan o de qué establecimiento o qué franja de edad de los alumnos? Ah, acá te cuenta Laurita Cormic, la inspectora especial, que es la que participa. Bien, bienvenida María Laura. Hola. Desde Cadena 9, Gustavo Alkinetti. Sí, buenos días. Sí, en realidad, bueno, me sumo a lo que dijo Claudia, mi compañera, en esto de un placer estar siendo parte y poderlo llevar a cabo de manera presencial. Y hoy tenemos el gusto de que la Escuela Secundaria 5 participe en Educación Ambiental, un derecho de todos. Otra propuesta de la Secundaria 5, cómo busco el mundo, el derecho a la alimentación y al ambiente sano. Perdón, esa era la Secundaria 6 de Dudignac. La Secundaria 8, con género, derecho a la identidad como sujetos de derecho. La Secundaria 9, el trabajo se fue del campo. Secundaria 10, violencia de género desde una perspectiva interinstitucional. Secundaria 12, jóvenes y trabajo. La inserción de los jóvenes al terminar la secundaria. La Secundaria 13, igualdad de género en relación a la inserción laboral. Y en el caso nos sumamos con el servicio agregado de la Escuela Especial 501, que tiene que ver con el CFI, que sería la formación de jóvenes. Y nosotros, la propuesta que van a trabajar los chicos es jóvenes y medios de comunicación enlazado con la radio que están rediseñando de la Secundaria 8, en la que funciona el servicio de la Escuela Especial, y también participa en esta instancia el CPT. María Laura, los temas que vos estás comentando tienen una vigencia, pero muy fuerte desde todo punto de vista, y sobre todo en lo social. Fíjate vos, el trabajo se fue del campo. Es una problemática hoy contemporánea, y si podríamos hablar de violencia de género y de las tantas que has mencionado, ¿no? Sí, en realidad el encuadre de los ejes temáticos los plantea Parlamento, y cada grupo puede elegir sobre qué quiere focalizarlo. Aunque este año tuvimos la posibilidad de que no solamente se centrara en una problemática uno de los ejes, sino que la propuesta fue de trabajar desde la declaración escolar que enlazara, si bien por ahí había alguno que era el eje vertebrador, cómo se relacionaba la inclusión, el trabajo, género y ESI, participación ciudadana, integración latinoamericana, comunicación y medios, y educación ambiental, que eran los ejes temáticos que proponía Parlamento. Bueno, a eso iba. Estos puntos, después se vuelven a debatir en algún momento los que vayan surgiendo con más fuerza en los distintos establecimientos, hay un intercambio para que todos tengan, o por lo menos vean el video del día de hoy, la jornada, para que todos puedan hacer su aporte, también. Sí, sí, son cuestiones que se retoman básicamente, porque quienes hoy van a ser parte protagónica son representantes de la voz de lo que sucede en las instituciones, y en una instancia distrital la idea es que se pueda retroalimentar con el abordaje de cada planteo desde cada institución y se pueda volver a trabajar en la escuela, porque también la escritura de la declaración que va a ser quien represente al distrito también va a ser hecha entre los representantes, que son la voz de sus compañeros y compañeras de cada escuela. Bueno, lo que surja de la jornada de hoy, ¿va a una instancia provincial o ya directamente nacional? No, no, va a una instancia provincial. Hoy se vota democráticamente y también es muy interesante que este año sumaron la ley de paridad de género en la elección de los representantes distritales en consonancia con las prácticas democráticas que vienen teniendo y cobrando cada vez más fuerza instalándose en la sociedad. Así que después de la exposición y la argumentación y el debate que surja, se escribe de manera conjunta y consensuada entre todos una declaración que represente al distrito y ahí se van a votar entre los representantes de cada institución quienes van a ser el titular y el suplente que nos van a representar al distrito de 9 de julio en la instancia provincial. Bien, y esa instancia provincial, ¿dónde se hace el desarrollo? ¿O ahora a la luz de la pandemia por Zoom? Hasta el momento está planteado que sea, si están las condiciones sanitarias vigentes y es posible hacer la presencial, si a la presencial. Eso se va viendo en la medida de las diferentes variables que tienen que ver con lo social y con lo ambiental y con el cuidado de la salud. Hoy por hoy están todas las condiciones para que sea de manera presencial, pero bueno, iremos viendo y esperemos y celebremos que así siga siendo, que podamos conservar con todos los cuidados y protocolos esta presencialidad y esta encontrarnos y que la palabra circule viéndonos la cara más allá de una pantalla. ¿Qué cantidad de alumnos son los que han participado en un acontecimiento tan importante de este carácter? En realidad la representación tiene que ver con los 135 distritos en la provincia de Buenos Aires. No, 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 me refiero de acá de 9 de julio. Acá la totalidad, en este momento hay 9 proyectos que son los que se presentan en la instancia distrital, pero es un trabajo de todas las instituciones de más de 2.000 alumnos del nivel secundario. Ah, eso, impresionante la convocatoria y conjuntamente el compromiso, ¿no? Sí, la verdad que los chicos nos dan clase y cátedra de estas cuestiones y de las ganas y del entusiasmo de ser parte y de poner su voz para que sean escuchados. Bueno, pero también están los adultos, y en este caso ustedes, como directivos y adores de las iniciativas, no solo de comprenderlos, sino también de estimularlos a canalizarlos, si la prueba es esto. Sí, seguramente. La idea y la propuesta es que se escuche la voz de ellos en un clima de consenso, de participación, que no implica que todos pensemos exactamente igual, pero sí que escuchando al otro podamos construir cosas comunes. Es el eje y la esencia de la participación democrática a la que lo estamos preparando, más siendo jóvenes cercanos a una vida adulta y que tienen que insertarse o seguir siendo parte cada vez más fuertemente de una sociedad en la que tenemos que regirnos y recuperar centralmente la palabra, el diálogo y la escucha del otro. Sí, sí, y además el compromiso que queda evidenciado de esta manera, mutuo, ¿no? Sí, sí, y un trabajo de todos los equipos directivos y de nivel secundario que acompañaron y que fueron parte de lo que prepararon y que estén todas las condiciones acá en la Escuela de Comercio para llevarla a cabo, que era un lugar grande y donde nos permitía garantizar las condiciones. Bien, María Laura y Claudia, ¿quieren hacer alguna otra consideración de interés precisamente para todos los que están haciendo el seguimiento de este diálogo? Si nos quieren decir algo... No, en realidad agradecer, agradecer la participación de las escuelas secundarias, la promoción de... que en cada institución se haga la promoción de la participación juvenil, que se recupere la voz de nuestros adolescentes, que se sigan haciendo propuestas para seguir escuchándolos. Hemos tenido un año, el año pasado, de bastante silencio, donde a nosotros nos costó bastante promover la participación de los alumnos. Estas fueron prácticas, una de las prácticas que no se pudieron hacer el año pasado por la pandemia y por la virtualidad. Pero confiamos y nos desafiamos todos los días con una firme convicción a que nuestros chicos participen cada día más y puedan ser escuchados no solamente hoy en la escuela secundaria, sino a futuro en la participación democrática de la sociedad. Nuestros chicos siempre han podido llevar su palabra en cada una de las instancias, lo han hecho representándonos de la mejor manera. Así que seguiremos promocionando la participación, la democratización de las instituciones, porque de eso se trata también, de que las instituciones puedan ser democráticas, participativas, escuchar las voces. Los chicos, a medida que se van proponiendo otros temas, los chicos son capaces de relacionarlos. Así como te decía Laurita hace un ratito, ellos son capaces de relacionar los ocho ejes con mucha más facilidad que lo que puede hacer una propuesta de un profesor, que tiene un abordaje de una materia. Ellos logran relacionar todo. Y bueno, también el Parlamento, en lo que tiene que ver con sus ejes y con su forma de participación, también va ampliando y profundizando y debatiendo qué otros temas son de interés de los alumnos. Y a partir de todas las votaciones que se van haciendo en cada una de las instancias, estos documentos van siendo cada vez más sustanciosos para que los chicos puedan ser escuchados. Para nosotros es fundamental la escucha y la participación. Así que la pretensión nuestra es que vengan todos los chicos que son los que van a dar la palabra por cada una de las instituciones. Queremos y confiamos en que el año próximo vamos a tener todas las escuelas secundarias participando. Este año se hizo un poco difícil, pero tenemos de las 15 escuelas, tenemos 9 participando, así que también estamos muy contentos. Bien, ya a mí permítanme, tanto Claudia como María Laura, hacer una consideración pública. Una felicitación a ustedes en este impulso, al ámbito educativo en general, a cada una de las señas y docentes comprometidas, porque desde las escuelas se originan los cambios en una sociedad y donde más se observa eso es en las comunidades más pequeñas, llamémosle la niña, o la niña, o Facundo Quiroga, o Nahón. Y además, ustedes, con el mensaje que van transmitiendo a cada alumno, permanentemente, no solo desde decirle que 2 más 2 es 4, sino desde valores que cultivan, enriquecen a cada familia. Y desde ustedes se originan debates importantes en el seno de cada familia. Y participan papás, mamá, los hermanos. Y permiten eso, lo que después se originan, insisto, estas transformaciones de desarrollo en la sociedad. Son impulsoras enormes. A lo mejor ustedes no se dan cuenta de ese granito de arena de todos los días a lo largo de 365 días en el año que después se originan estos efectos multiplicadores. Y estos temas, los 9 temas que ustedes están diciendo públicamente, me parece que son altamente relevantes y que no pueden quedar en saco roto utilizando una expresión docente, ¿no? Así que quería resaltar este compromiso de ustedes públicamente. Muchas gracias. Y nosotros también apostamos a que la familia, en cada una de las familias, se generen estos debates. Nosotros no nos olvidemos que el año pasado el aula de cada una de las instituciones fue la mesa familiar. Y en cada una de esas mesas familiares que nosotros proponíamos que fuera el aula de cada uno de nuestros alumnos, también generaba, y esa escucha que hacía el padre por ahí de la comunicación virtual, también generaba debates. Nosotros, en verdad, eso es lo que queremos. Que circule la voz, que circule el protagonismo de los jóvenes, que participen cada día más y que las escuelas sean cada vez más democráticas. Que no se imponga ningún debate, sino que sea de la necesidad y de la participación de los jóvenes. Así que, bueno, estamos felices. Hoy recuperamos una de las cuotas de presencialidad que tiene que ver con la participación juvenil, así que estamos felices de que así sea. Bien, Claudia Pela, María Laura Cormic, muchísimas gracias por esta presencia hoy en Despertate a través del Cadena 9 Máxima. Ahí lo mejor. Felicitaciones. Y lo mejor que decía ahora a partir de las 9 en este encuentro del Parlamento Juvenil del Mercosur. Muchas gracias a vos por siempre convocarnos para escucharnos. Muchas gracias a la secundaria 5 de French que aportó todo lo que tiene que ver con el diseño y la decoración del ambiente. A la secundaria 7 o la Escuela Normal Superior que nos dio el lugar. Pablito Curia que es el sonidista del evento. A nuestra jefa distrital que también promueve y acompaña. Va a acompañar en el cierre porque tenía una reunión en este momento. pero también acompañar estos procesos pedagógicos que se hacen para mostrar cómo son las escuelas secundarias. Así que muchas gracias Gustavo por esta nota. No, al contrario. Bueno, Pablito ayer también con otro compromiso haciendo el sonido en la transmisión que Cadena 9 realizó de los bomberos el 75 aniversario y también el compromiso que tiene con los docentes. Qué emoción. Así es. Muchas gracias. Al contrario.